hola las sellistas muy buen día soy el hermano francisco gil pertenezco al distrito de méxico norte y tengo el agrado de poder compartir con ustedes una breve reflexión gracias a mister lópez que me hizo esta invitación para poder tener este momento este encuentro a la distancia y fue interesante cuando me hizo la invitación porque me decía compartir sobre espiritualidad la sellista y compartir sobre espiritualidad la sellista es una experiencia bastante interesante en la cual cada persona tiene que hacer un recorrido propio como en esta espiritualidad como en cualquier otra ya sea dentro del mismo cristianismo o en otras religiones el ser humano parte de su ser de lo más profundo de él hay un clamor hacia la vinculación de lo eterno de algo más grande y a través de la historia lo podemos descubrir en todas las culturas aparece ese deseo de la persona de encontrarse con algo más grande de trascender llamaríamos el día de hoy y en ese sentido de trascendencia en el cristianismo hay un bagaje en el cual podemos encontrar sentido a esta necesidad a través de la vivencia de la espiritualidad cristiana como base pero dentro de la misma espiritualidad cristiana algunos matices que nos permiten vincularnos o reconocer o ayudarnos a sentir más plenos a través de nuestros ministerios a partir de lo que vivimos interiormente proyectamos hacia afuera todo un sentido y lo de afuera se convierte también para mí en algo que tiene y hace sentido entendiendo desde esta manera los lazayistas como lo vivimos tendremos que partir iniciando desde la concepción de lo que pretendió juan bautista de la salle hace 300 años cuando hablamos de juan bautista de la salle y vemos su historia el recorrido que él realiza nos vamos a dar cuenta que hay que ubicar que históricamente él se forma en aquel periodo de la historia dentro de la formación en la iglesia que le vamos a llamar el siglo de oro francés donde hay una espiritualidad muy marcada en la persona de jesús no en otras devociones no en otras prácticas es el centro se va convirtiendo en la persona misma de jesús por eso podemos asociar que algunas de nuestras prácticas una de ellas sea viva jesús en nuestros corazones esa esa frase ese detalle tan sencillo que pudiera aparecer está cargado de toda una historia de toda una experiencia donde está diciendo en nosotros mismos debemos llevar a jesús vivo en el corazón de nada nos sirve llevar solamente una cruz de nada nos sirve una playera que diga catirado en high school o que diga la saliana no es que jesús esté vivo en el corazón y jesús esté vivo en el corazón tiene toda una profundidad y una gran proyección nos debe invitar a una gran proyección por eso también otro de los elementos centrales es el compromiso a diferencia de otras espiritualidades dentro del mismo cristianismo que tienden un tanto más a lo devocional en la vivencia de la espiritualidad lazayista tenemos que ser hacia afuera tenemos que ser prácticos y demostrar a través de obras una vivencia profunda cómo alimentamos esa vivencia profunda juan bautista de la salle voy a mencionar solamente dos recursos que son elementos fundamentales uno de ellos que él expone en incluso en la misma regla de los hermanos es el evangelio al grado que lo pone como la principal regla de este instituto es el evangelio entonces recurrir al evangelio es un parámetro de vida pero también un alimento para el alma y lo podemos asociar también a la profundización a la meditación pero el parámetro es el evangelio que nos pudiera llevar a reflexionar el día de hoy en la iglesia en nuestra iglesia y en general se viven y se hacen prácticas en muchas ocasiones inclusive a nombre de jesús pero las prácticas son no son discordantes de lo que jesús hace en el evangelio optar por el marginado optar por la mujer estar con el enfermo con el excluido perdonar a quienes señalado públicamente gestos que si no los volvemos una práctica en el momento de nuestra vida nuestro en lo constante no tiene un sentido entonces hablar de una vivencia de una espiritualidad cristiana o de una espiritualidad en este caso la sallista que nosotros tenemos que llevar a nuestra vida en general pero en una dimensión especial que es el contexto escuela hago una aclaración cuando hablo de escuela no me refiero solamente a un espacio físico cuando hablo de escuela me refiero a todo el ámbito aquel en donde nosotros no nos desenvolvemos como ministros del evangelio como ministros de jesús mismo que puede trascender el espacio de un edificio pero donde yo pueda tener el contacto con el alumno con mi compañero de trabajo con mi comunidad esa es la palabra con mi comunidad donde hay una vivencia una referencia algo que tenemos en común y ahí puedo vivir el evangelio de tal manera que otro de los aspectos que va a enriquecer que me va a ayudar a fortalecer la parte interior es la constante conciencia pero profunda conciencia de que jesús está presente lo que puede ser una práctica que inclusive puede caer en el sinsentido de estar recordando entre clases la presencia de dios de estar acordémonos de que estábamos en la presencia de dios de ex a la origen cuando lo hacemos con una conciencia profunda abierta a la experiencia de dios a la experiencia del otro nos vamos a dar cuenta que si yo en algún momento del día me permito leer el evangelio voy a tratar de seguir hilando esa experiencia fuente durante mi día cuando estoy recordando dios está aquí dios es quien me crea dios creo a mi hermano que está enfrente de mí al lado de mí dios hizo esta creación que yo puedo cuidar que ahorita nos pide a gritos cuidarla dios está presente en aquel alumno que ahorita me está causando un conflicto como puedo ayudar y verlo como lo que es persona hablando humanamente y hablando espiritualmente como lo entiendo como hijo de dios y entonces mi práctica manifestaría profundamente la vivencia del evangelio porque al hacerlo cada vez me parezco más a jesús la espiritualidad la salista es poner al alumno en el centro todo un proceso profundo todo un proceso de riqueza en el cual el centro de la dinámica es la persona del alumno y en esa dinámica al poner al alumno en el centro quienes rodeamos al alumno también buscamos algo que es lo que da sentido a nuestra a nuestro ministerio que es la salvación no solamente la salvación del alumno sino la salvación de la comunidad entera pero aquí lo interesante cuando estemos hablando de la salvación no pensemos en que jesús va a llegar en la parucía y va a ser el juicio final y a todos los lazayistas les va a decir bienvenidos a la eternidad y comparten un espacio conmigo va muchísimo más allá porque empieza desde el presente salvación en la vivencia constante en la vida práctica en el día a día implica la realización total de la persona de cada uno ahí inicia el proyecto de dios de la salvación en mi persona en tu persona en la persona del que está al lado y estamos llamados a la salvación quienes todos todos pero hay algunos que en ese proceso van a requerir y van a exigir más de nosotros y entonces volteamos a ver al muchacho que vemos este chico está distraído este chico pareciera que hay que trae un problema que puedo hacer para acercarme y tratar de ayudarlo aquel ex alumno que venía nos visitaba que vimos que tenía un proyecto de vida aparentemente todo se desaparece en su proyecto en su futuro en sus deseos y me lo encuentro es cómo puedo hacer yo para aún y que es ex alumno ya no estudia con nosotros su persona sigue importando y puede ser ex alumno puede que ya no sea un alumno pero sigue siendo un lazayista entonces cómo puedo ser para que este lazayista encuentre en mí alguien que puede apoyarlo con una finalidad pero voy al último ejemplo a mi compañero de trabajo porque en la espiritualidad lazayista sí el centro es el alumno pero el proceso de salvación no se da solo no es nada más el alumno y ya el proceso de salvación se da en una comunidad como lo entendemos desde la visión de Juan Bautista de las Halles en una comunidad y la comunidad implica también al que se asocia conmigo para decir vamos juntos a buscar la salvación la del alumno pero también la nuestra y entonces darnos la oportunidad de voltear y también de decir quien ayuda en la limpieza de la escuela también es digno de salvación y también es lazayista cómo puedo poner atención a su persona y qué puedo hacer por él quien anima algún departamento o alguna sección de la institución es lazayista y me he dado cuenta que es alguien que veo que tiene algún problema es alguien que tiene una enfermedad cómo puedo tratar de entender que puedo trascender mi sentido de lazayista más allá de dar una clase y hacerlo vivo hacerlo vivo cuando recuerde la presencia la presencia de Dios en estos compañeros míos que también están llamados a salvarse para que en resumen el alumno o los alumnos el ex alumno o mis compañeros de trabajo independientemente del puesto y función que tengan dentro de la institución y mi persona es importante también reconocer la persona propia estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos o lo hablo en el sentido espiritual a llegarnos a ver plenamente con los ojos con los que Dios nos ve y la mirada de Dios se llama misericordia la mirada de Dios se llama misericordia y entonces vernos desde ese sentido todos construir la fraternidad en la que tanto insistimos los lazayistas tienen que ver con los lazos que permiten que me una a mi hermano que me una a mi compañero que me una a mi alumno que nos unamos en comunidad permitiéndonos realizarnos mirándonos con misericordia por un lado pero no estaría completa la visión de la espiritualidad lazayista si el mundo que está fuera de nuestro ámbito en que nos encontramos y somos comunidad no se transforma para bien y aquí viene algo importantísimo que es en lo que insistía también el mismo fundador el compromiso pero un compromiso que asuma que la vivencia de lo espiritual la vivencia del encuentro profundo con Dios se ve reflejada en la transformación de la sociedad desde acciones concretas que asume cada uno de nosotros para el día a día hasta acciones comunes que asumimos los lazayistas una de ellas que aplaudo muchísimo y que a mí me ha servido en lo personal desde que tuve la oportunidad de vivir la experiencia el otro lado atender al hermano migrante el contexto en el que vivimos actual a gritos nos está pidiendo que también participe en la salvación quien el hermano que migra muy bien hay un proyecto se puede seguir apoyando pero también naturaleza la creación en los con los lazayistas que se vuelva cultura el estar hablando cada vez más y haciendo acciones concretas por la salvación de la creación eso también es vivir una espiritualidad los grupos minoritarios donde encuentran refugio la comunidad LGTB en el ambiente lazayista son personas muchos de ellos jóvenes muchachos algunos adultos que también están llamados a salvarse y a encontrar a Dios como los vamos a acompañar hay iglesias cristianas que ya lo están haciendo los están atendiendo nosotros como católicos que pastoral estamos haciendo para estos grupos que encuentros estamos haciendo con otras religiones y abrirnos a compartir la experiencia interreligiosa con otras culturas con personas rotas humanamente hablando desde el interior cuantos casos de crímenes cuantos casos de tragedias no se originan por una persona que humanamente está rota interiormente y empieza a generarse daño a sí mismo e incluso puede generar daño a los demás son esos en nuestra realidad son esos focos amarillos que están diciendo hey necesito atención hey puedes hacer pastoral conmigo hey necesito que me mires con misericordia que hagas algo por mí y hay momentos en la vida en que nosotros podemos ser esas personas que necesitamos que se nos mire de esa manera entonces tenemos que encontrar las formas para asumir compromisos que nos lleven a vivir esa trascendencia de no solo el espacio escolar sino más allá que encontremos también la oportunidad de asumir esos compromisos sabiendo que puedo partir de la experiencia evangélica de la vivencia interior y de una comunidad que me fortalece son solo algunas ideas esto no es una cátedra sobre espiritualidad lasallista son en cuestiones prácticas en la vida en el diario elementos que pueden ayudarnos a vivir desde la profundidad nuestro ser lasallista espero que estas ideas les puedan servir los puedan orientar ha sido un gusto poder compartir con esta gran institución con esta gran gran institución lasallista hermana nuestra los saludo ahorita desde la comunidad de Guadalajara como pueden ver muy mexicano muy tapatío pero con gusto los podría recibir cuando gusten a quien quiera en la comunidad en la que me encuentro que es en en el salto pueblo nuevo durango que es una comunidad que tenemos en nuestro distrito en la serranía es en la montaña atendiendo a comunidades rurales donde vivimos una comunidad de asociados somos dos hermanos y una seglar y atendemos pastoralmente y humanamente a las diversas comunidades a campesinos que viven en un contexto de marginación de pobreza y también en uno de los lugares de nuestro país de más afectados por la situación de la droga y la violencia donde los lasallistas queremos hacer sentido y trascender buscando que esas personas también encuentren su salvación la mejor versión de sí mismos y de sus comunidades pues muchas gracias viva Jesús en nuestros corazones gracias